es buenos días mis chulitas como estamos pues miren yo aquí ya empoderándome así que mis hermosas ahorita ando alistándome porque voy a ir a recoger al pequeño calé y pues hoy me puse así casualita ustedes ya saben que siempre me gusta andar así cómoda prefiero andar cómoda que andar así diferente e incómoda me gusta ser yo no o sea me gusta disfrutar y sentirme yo así que pues les cuento que ahorita me voy a poner un poquito de maquillaje así que pues nos vamos a poner un poquito de corrector bueno no es corrector es primer y vamos a ponerlo aquí no me quería poner nada porque pues dije no pero sí aunque sea un poquito aunque sea un poquito nos vamos a poner y a seguir vamos a seguir como dijo viviana ochoa hay viviana estás bien hermosa así yo hay hortencia eres bella la verdad esa muchacha me encanta porque tiene su autoestima bien alta y sobre todo mi chula saben que esa es la actitud esa es la actitud de que no importa cómo seas como estés lo importante es que tú te sientas bien las críticas en realidad podemos agarrar las críticas constructivas como yo hay ocasiones en las cuales yo a veces no sé hablar no 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 sé decir las cosas y digo bueno pues así o no sé cómo se dicen y muchos de mis chulitas me corrigen entonces yo de esa manera pues me siento bien porque ya de eso de esa manera yo me siento así como que es una crítica constructiva no que me están criticando porque no sé sino que me están diciendo pues muchas gracias a mí aunque no crean a eso le ayuda mucho a uno nunca voy a ser perfecta porque no somos perfectos pero pues hay que tratar de ayudarnos un poquito así que pues bueno ya me puse un poquitico de de cómo se llama maquillaje y vamos a ponernos un poquito de un poquito de polvito para que se me quede nada más no quiero tanto lo que pasa que me veía un poquito de mascladita he estado un poquito enfermita mis chulas pero al 100 enferma pero al 100 porque no me dejó caer en ocasiones sí verdad pero no así que bueno aquí ya ya estamos ya me aventé los los kilos de maquillaje digamos verdad y que no y que no y que no se olvide esas chapas esas chapitas hay a ver dónde están las chapas pero ahí las vamos a hacer vamos a ponernos un poquito de la piscita de aquí para que la rayita se mire mejor y lápiz 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 me voy a poner un poquito de delineado cuento que me quedé sin pestañas ya no me voy a poner las pestañas de las que se pone uno permanentes ya no me las voy a poner por la razón de que me quede sin pestañas me quedé sin pestañas y y no voy a voy a ver si me pongo algo mire en youtube un tratamiento para las pestañas para que te ayuden a crecer y vamos a ver si si me ayudan a crecer un poquito como les digo voy a ver si me 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 pongo ese tratamiento para que me ayuden a crecer porque me he quedado sin pestañas y pues bueno solo era un poquito porque quería quería ponerme un poquito mis chulas así que vámonos 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 que no se olvide el dinero que sin el dinero no puedes hacer nada y pues a ver qué más me falta llevo mis llaves llevo el dinero creo que es todo la bolsa hoy no voy a llevar con esta chiquitica y así que ya es hora de irnos y pues aquí vamos mis chulas ahorita que llegue de con calent voy a ponerme a limpiar saben que se me olvidó se me olvidó el perfume y ante todo hay que oler bien verdad a ver de timarín de dos pingües de cucara máscara de títeres pues hoy me siento como para este no 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 quiero así hoy me siento como que quiero algo dulce y este me lo voy a poner aquí aquí y por si me besan por si se por si me besan por si me abrazan y por si se pasa que no no creo que se pasen verdad que triste no creo que se pasen y bueno ahora sí ya después de ponerme todos los perfúmenes son los perfúmenes mujer yo salí muy primaveral con una chamarrita delgadita y todo porque supuestamente estaba caliente toda esta semana iba a estar a 65 y salgo y está a 40 está súper frío mis chulas pensaba ir a la tienda pero así con frío no me gusta un traer al niño en la calle y pues vámonos ya se calentó un minuto a un minuto y se me olvidó andan arreglando la casa de el vecino ando de chismosa y mira el muchacho y me voy a dar bueno fuga hortensia que no te vean que no te vean y pues si mis hermosas aquí como les digo vamos rumbo hacia Washington a recoger al pequeño Kalo es un muñequito espero que ustedes hayan disfrutado el video que les hice con él a él le encantan a él le fascinan las cámaras le gusta mucho tomarse fotos y él ya sabe que cuando se pone la cámara hace sus cositas ahí y todo es un amor es un amor pues es mi nieto verdad así que pues bueno creo que no me puse tanto maquillaje pero creo que no no se ve tan mal verdad la verdad solo fue algo para para no verme tan tan fíjole ya tenía ayer estuve todo el día en la cama no salí y pues si te demacras demacras algo así demacras demacras ay ayúdame mis chulas o sea que mi carita se veía demacrada eso quiero decir y pues sí hoy sí dije hay que ponernos aunque sea un poquito de maquillaje no es que te veas mejor vamos a decir porque tú eres tú verdad tú eres tú pero es tu mente es tu mentalidad pues aunque no crean mis chulas aunque no crean si te ayuda el maquillaje un poquito ah bueno a mí en lo personal siento que como yo no me pongo maquillaje seguido pero cuando me lo pongo pues si se ve un poquito la diferencia mis chulas así que vámonos porque está medio medio mundito y así para darle res les cuento que ya llegamos y la verdad ay vamos a ir a la tienda pero está bien super frío miren mi gran dinero dios mío pero miren 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 ay este bebé que está con su abuelo ay te amo a mi abuelo a ver dale un beso a tu abuelo beso beso ándale ay ay me caigo ay me caigo me caigo me caigo me caigo ay ay te va a caer te va a caer miren chulis aquí le ando haciendo una tortillita al pequeño caler para hacerle su taquito no está bien es un taquito chiquito está rico denme mi taco eso es todo como ha hecho tu taquito mi bebé mozo como ha hecho tu taquito me gusta me gusta ese taco me gusta ese taco y acá el abuelo chiflado con su chiquillo panzón es un chiquito a ver que andas haciendo con esa cuchara tu criatura de dios que andas haciendo mi greñudito donde anda hay esos cabellos tan feos donde anda ese niño miren se va a poner a barrer eso mi amor barrale barrale barra mi niño barra ándale o haga mugrero una de dos verdad a ver mi ten clara haga para acá venga para acá vamos a barrer aquí venga ay 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 se cae déjame arreglar esta basura para que no ande arriba de ella venga donde esta el espíritu de dios aquí aquí esta donde esta el espíritu de dios venga mi anda venga mi muñeco Fíjense en mi ciudad, vamos a buscar el recogedor acá, creo que está acá, vamos acá, un, dos, un, dos, creo que lo vi por aquí, hay que gritarle al recogedor a ver si hace caso, creo que no, ¿dónde están? Ay, no me acuerdo, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo recogemos esa basurita para que la cría no se suba arriba de ella, ¿a dónde vas? ¿a dónde? ¿a dónde va? ¿a dónde va? Ay, no, Dios mío, ese niño no para, miren, ahí va, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde va? Pusimos, bueno, pusimos porque nos puso aquí, la tía está ahí para que no se caiga acá, miren, fíjense, fíjense, ay, Diosito de mi vida, ay, Diosito de mi vida, ¿qué? Él no haya, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Mi amor, mi bebé, ¿qué tiene? ¿Ya comió? ¿No tiene sueño? ¿No tiene hambre? ¿Ya durmió? ¿Qué pasó, miren? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere mi muñeco? No sabe ni qué quiere, miren, a ver, a ver, ¿a dónde, a dónde? Ay, ese muñeco, pésate, ¿cuánto pesas? A ver, a ver, 26 libras, oh, my lord, ¿estás pesado, mi amor? 26 libras pesas, 26, bebé, 26, no, 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 ¿qué? Vamos a recoger este cable aquí, aquí, semi recogido, sigase pesando, mi niño, a ver, vamos a ver Se prendió la televisión, vamos a poner, misca, musca Misca, musca, Mickey Mouse, ¿quieres que te ponga Mickey Mouse, papi? A ver, vamos a ver Necesito... Oh, estaba viendo ese video de Jackie, miren A ver, vamos Vamos a subirle ¿Te gusta, mi amor? Bravo Miren Hice unas calabacitas con pollito, ya nada más tengo esas Y aquí me voy a poner a lavar todo ese vasijero Vamos a poner Allá tengo al niño mirando a las caricaturas Un ratito se acostó, si vieron que se acostó Y pues miren, esta es la tapadera de uno de mis sartenes Ah, pues es el sarten que tengo donde hice las calabacitas Me gustó mucho y aparte No se me hizo tan caro porque he comprado los sartenes Allá en Costco, todo un set Y me cuestan casi 300 dólares Y así que en 5 sartenes pagué 120 algo Entonces me gustaron mucho Y aquí andamos Vamos a lavar los trastes Porque vamos a ir ahorita a manazas Así que, pues A lavar los trastes Aquí ya voy de metida, miren Lo que pasa que siempre me gusta grabar estos momentos Y miren que tierno Me encanta grabar a Giovanni cuando se pone porta así Porque casi nunca deja que lo grabe Así que mis chulas, aquí ya vamos rumbo hacia manazas Como ven, está lloviendo El clima está bastantito feo Pero tenemos que ir a manazas Porque vamos a comprar un carro Así que aquí sigan conmigo mis chulitas ¿En la grande iba a comprar? Pues entonces mis chulitas Aquí ya llegamos Ya, este es el troque que queremos comprar Bueno, que vamos a comprar Ya solo venimos a dejar el cheque Y miren, esta es la troca que Giovanni quiere Muy pronto, si Diosito nos da licencia Pues ojalá y podamos comprar esa troquita Así que mis chulas, pues aquí andamos ya en el dealer Andamos en manazas Venimos a comprar, como les dije, ese carro Como vieron mis chulitas Andamos aquí en el dealer Venimos porque vamos a comprar un carro Si Dios quiere Ahorita se los voy a enseñar Ay, ¿saben que me caí? Ay, ahí está mi piedoncito de carne Me caí, les cuento que me caí Me lastimé tan feo mi pie Pero es que eso me pasa por bruta El piso de mi casa está súper resbaloso Y yo corrí No me alcancé a agarrar y ¡pum! A que me caigo Así que ahorita les enseño Miren, este es el carro que vamos a comprar Es un 550 Power Stroke Y, a ver Miren, aquí está Miren Que rico, que chulo, que padre, que bonito Todo lo nuevo es bonito Y miren Tiene 49 millas Así que aquí llegando Y pues aquí estamos Aquí está el controlito Que es para que el La caja de atrás se levante Cuando se tire Como es un dump truck Y aquí está Huele, ay, pero súper rico Es uno de los Es uno de los Primeros carros que vamos a comprar Porque ya se va Si Diosita quiere, vamos a comprar otros carros Porque ya se necesitan ¿Cómo está, manito? ¿Te gusta el carro? Ay Y sí, aquí está No, este sí lo manejo Está bien chido Me gusta Un 2021 Creo que es 2021-22 Algo así Y pues aquí andamos mis solas Ya les enseñaré aquí adentro Pues en realidad no es mucho Mucho lo que tengan que ver, ¿no? Pues miren Aquí está Está Nuevecito Muy limpiecito Como todo Allá anda mi marido Y aquí vamos La hora de la verdad, miren Pues aquí ya está aventándose Sus poderosas firmas Y bueno Ya nada más después de esto Pues nos llevamos el carro Y pues miren aquí Caleb bien entretenido Quién sabe Andaba ahí examinando todo A ver qué miraba Pero bien quietecito Vieron que se portó muy bien Y pues que dijo Véngase mi hijo Véngase para acá Para que se enseñe a lo que se firma Cuando se compra algo Y pues miren Aquí el abuelo y el nieto Firmando los papeles del carro Que estamos comprando Oh my god Se firman tantos papeles Como si fuera Kenna Y acá el niño Y todos los otros papeles Aquí para el papel Ok 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 Gracias Congratulations Thank you very much Congratulations Y ya He said just the check right The $250 check We will cut that back to you I can't get it tonight But I will have it sent back to you Yup Once that one clears Ok Then they'll cut it back to you Alright, this one We can't get it No, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Pequeño Calev ¿Tú qué andas haciendo aquí? Eres mi chavito Acá el abuelito anda comprando un carro Para Calev ¿Verdad Calev? Sí Miren, miren Ya para que se vaya a trabajar Miren Ahí ya va Mi ciudad es mi macho Espero que este sea uno de los muchos logros que vas a hacer Calev E-eu E-eu Víngase 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 Vente Que te voy a amarrar Mira Que te vengas mi amor Calev Víngase No quiere Calev tu abuelito va a manejar Vente Vente Miren nada más el monito No quiere Miren Según él Ahí se va a sentar Ajá Ahí Miren Miren Según él Según él va a ser ahí desastre y medio Miren anda checando dónde está su abuelo ¿Dónde está? Bye Ajá, yo lo agarro Aquí su papi dándole instrucciones al hijo Y Que mi amor Y acá está el metidillo Miren Aquí andamos Que no se quería venir Vieron que no quería venirse Lo tuvo que poner ahí en el asiento De haber dicho No, no, no me voy A ver mi amor Ay, pero que niño tan grande Que no se cae Ni nada Y ahorita se va a venir a sentar acá atrás Vamos a su silla A su silla A su silla Mi chavito Ay, que hermoso bebé Bye Bye Adiós Pero miren Inteligente Porque se anda agarrando Y no No se cae A ver allá Que andan haciendo Estamos esperando Ya para irnos Ahorita vamos a ir a comprarme un atolito Porque tengo ganas de un atolito ¿Tú qué quieres, Caleb? ¿También un atole? Y Aquí andamos Ya nada más venimos a firmar Dejar el cheque Y de volada Ya se van Ya nos vamos Adiós Ya se van Hoy van a hablar ¿A quién no sé? No Miren No, Caleb No No Eso no es correcto Eso no Ah Bueno Eso no Que no Caleb No Dije no Es no 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 Mi amor No Pues sí Pero no 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 Caleb Eso sí lo puedes agarrar Pero lo otro no Uno, dos, tres No No Allá se fueron a comprarme mi atolito Aquí andamos en manazas mis chulitas Miren ahí traen los atoles para que los pruebe de seguro miren Ok Ok ¿De cuál sería? De nuez ¿Y ese? A ver ¿Ese te puedo arreglar una bañón? Vamos, es el de nuez, ¿verdad? El de nuez, el de menos de nuez Sí Ok, primo Mira ¿Te sobró Concrete Mix? ¿Te gustó, mi amor? Pues Si le gustó el atole a Caleb ¡Yummy! ¡Qué rico! Otra vez, otra vez Mmm Coma más Es atole de flor de marañón Y atole de nuez Aquí probando los atolitos ¿Qué me estás haciendo? A ver, ten ¿Qué? Ten, mi amor Al pasito, al pasito A ver ¿Está rico? ¿Qué andas viendo a tu abuelo? A ver Miren, miren Allá el niño A ver, aquí Tenga ¿Está delicioso? Delicioso el atole Este tu abuelo nos va a traer un atole Miren Allá viene Y acá el gritón Allá viene tu abuelo Míralo Que no puede ni caminar Un atole Un atole para Caleb Pásenle, pásenle Sandía ¿Quieres sandía, mi amor? Es su favorita Tenedor Ay, puras gongueritas Miren ¿Y mis chips? Oh, ahorita las agarré Oh, ahorita las agarré Oh, ok Ya Pa' tu tía Y pa' tu tío La fruta favorita de Caleb Es la sandía ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Ponte aquí Ponte aquí para que no te ensucies Se me olvidó el babero ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tiene mucha nuez? Sí Miren ¿No te sacas de comer? ¿No te sacas de llevar algo? ¿Yo te pedí una quesadía? ¿De qué? ¿Qué estás comiendo, mi amor? ¿Qué estás comiendo mi tesoro? Agua, agua Agua, agua, agua Ahora que no le traje el babero La verdad, andamos aquí comiendo Y miren ¿Dónde está tu pedazo de sandía? Mmm, delicioso A ver, a ver, límpiase sus manitas Miren ¡Ay, pobre criatura! ¡No le dan de comer a mi pedacito! A ver, ¿quiere más? ¿Va a querer otro pedazo de sandía, mi amor? ¡Ay, qué pisgón eres! Quiero un pedazo de sandía, abuela A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! No, no, nada más uno No se tiene que aborazar así ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Hay una que sandía ¿Qué andas haciendo, mi amor? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Estoy a comprar tu casadillita Mira, Lesslie Acá el niño Fíjate cómo está de la boca Por eso te quiero, Lesslie Porque me compras de todo Comiendo tiempo Sí ¡Ay, pero qué hermosura de Dios! ¡Que sigue comiendo y comiendo! Y ahora que no le traje babero ¿Y servilleta? No, aquí le puse la que me dice Por eso te hizo mi marido Miren, me compró habas Sí son estas habas, ¿verdad? Habas Y como sabe que soy bien semillera Miren las semillitas De semillitas Tienen creo que chilito Y luego Me compró Esta bolsonona De frituras A Caleb Le compraron ¿Qué te compraron, mi amor? Sandía, ¿verdad? Ya comiste Y le di una friturita Para que se entretuviera Ahorita ya lo vamos a amarrar Oh, sí Y mi atolito de nuez Estamos esperando Porque me va a ir a traer Una quesadilla Así que Pues aquí andamos ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres decirle a mis chulas? Que tú andas, come y come No te metas eso Que te vas a picar la boquita Tú sabes Miren, bien obediente Miren nada más Esta es una quesadilla mamá Con su respectivo chile Qué oligarde Qué nada, miren Y, 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 y Delicioso Me encanta Olive Garden Pero, ay, las quesadillas No las cambio por nada Duvalín Gracias, mi amore Ok, primo Ya está, primo 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 Ya está, primo Ya está, nivel de la tierra Una, dos lugares Se va a poder la tierra No, este güey los quiere A nivel de la tierra Ya ves que siempre dejamos Un poquito abajo, ¿verdad? Ya ves que siempre dejamos Un poquito abajo, ¿verdad? Entonces los quiere, los quiere Con la tierra Le güey, mejor yo creo Arriba Arriba Aquí venimos A dejar el troque Para que le Solten unos Fierros Arriba Mi amor ¿Qué andas Comiendo? Y ese Comar todo sucio ¿Y qué está haciendo? A ver Acá Y llegué a la cocinada Mis chulas Yo que ya había comido Y todo Llegué aquí haciendo Unas flautitas Taquitos dorados Ustedes saben que son Mis favoritos Miren, aquí ya les estoy Dando de comer A todos mis huérricos Muy ricos Y aquí está mi hermoso Ay, mi cuchita Ay, mi cuchita I love you You love me You love me You love me With the rest of us to me Ah, si quieres que te cante Miren, ya se va mi niño I love you You love me You love me With the rest of us to me Ay, llenojo Ya no quito que le cante El I love you Ya no iluvio Ya no iluvio We met you Ya eché mami bebe Ya eché mami bebe Ya eché mami bebe Adiós 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 Ya se va mi muñequito Ay, que pasó? Adiós 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 Gracias por ver el video.